Hace siete meses el Partido Socialista puso todas sus esperanzas en Alfredo Pérez Rubalcaba, en que Alfredo Pérez Rubalcaba iba a explicar mejor que nadie las decisiones del Gobierno. El resultado de esa misión se mide por el resultado de las urnas. En eso ha quedado el efecto Rubalcaba, en el peor resultado electoral del Partido Socialista, porque hasta ahora del Gobierno hablaba solo usted, pero el domingo han hablado todos los españoles y han hecho una valoración incontestable de las políticas socialistas, de esas políticas socialistas que han convertido la crisis económica en una profunda crisis social. En 1995 su señoría era portavoz de un Gobierno que obtuvo una derrota electoral en las municipales de cuatro puntos y ahora que es portavoz y vicepresidente de ese Gobierno, los resultados han sido una derrota por diez, más del doble, señor Rubalcaba. El domingo los españoles han dicho cómo quieren que sea el futuro y no ven al Partido Socialista en él. Han dicho que no a un Gobierno que pide tiempo con la excusa de acabar unas reformas que nunca comienzan. ¿Y qué ofrecen ustedes? Después de haber convertido la crisis económica en una crisis social, les ofrecen a los españoles añadir una crisis política. Y con medio Gobierno debatiendo de primarias los secundarios, señor Rubalcaba, para todos ustedes, para todos los socialistas, sigue siendo España. Muchas gracias.